Música 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 Vamos a contar una historia Eras una reina que vivía en un café y claro, esa reina era muy muy rica Tenía platos vasos, joyas tazas, todo era de todo Claro, como era tan rica hundía en su castillo entre un ladrón que quería robarle las taras de oro porque valía mucho dinero ¿Qué pasa? Que esta reina también era hechicera por lo que le dio a las tazas bien Así ellas podían escaparse del ladrón pero había una única condición y era que siempre 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 tenía que haber dos barras unidas por ejemplo ella y yo vamos unidas somos una pareja, somos una pareja el ladrón va a intentar atrapar a la jarra que se tiene en su lugar entonces la jarra ahora que no se no sea amigada por el ladrón se une a una pareja de jarras entonces cuando uno se puede abrir dos jarras si no se note un nuevo punción una de esas jarras se va y corre en busca de otra pareja de jarras entonces en ese caso estaría unida con la jarra y ella tiene que salir corriendo para que el ladrón ni le pillase un voluntario yo mismo pero dispensado eres una jarra una jarra que tiene guina que tiene guina por ti que es el ladrón tú por ejemplo te tienes que unir ya 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 boludo hay Ay, 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 ay. No me despieras, hay que decir acá es el amor. Es que es una casa, no es una jada. Este, esta la mejora. Mira, 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 mira. Altamente que me voy a parar, vaya bien ahí yo. Gracias. Dios. ¡Jos! ¡Añadme! ¡Oh! ¡Qué picado! ¡No, no, no! ¡Endale! ¡No, no, no! ¡Dí, te! ¡No, no, no! ¡Ugh! ¡Ahhh! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Una tetera! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No mate! ¡No mate! ¡Es quebrado sucio! ¡Ahhh! ¡Ahí la boca! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!